Hola a todos, estamos con Bobby Gada de Ciclavía, la LA Bicycle Coalition, la coalición de ciclismo de Los Ángeles. Vamos a preguntarles sobre algo que planteo en la conferencia que dio hoy, que fue sobre la ciclavía. La ciclavía es una de las actividades que hacen como los paseos dominicales en muchos estados del país, en la que sale la gente a andar en bici, cierran las calles y Bobby estaba comentando sobre eso. Algo que me llamó mucho la atención que dijo Bobby fue que la bicicleta es la forma de llegar a otra forma de ver la ciudad, pero lo que es más complejo. Entonces le voy a preguntar sobre eso en inglés y a ver qué nos dice, si nos puede dar más detalles de cómo lograr más avances en esta complejidad. Bobby, ¿entendiste? Sí, sí. La cosa es que comentaste en tu conferencia que la bicicleta es solo una parte, ¿verdad? A parte de cambiar nuestras ciudades. Sí, sí. Y hay muchas otras dimensiones que tenemos que tener atención. Sí, sí. ¿Qué dimensiones son las? ¿Cómo dirías que tenemos que trabajar para alcanzar esas dimensiones? Creo que las otras partes, en addition a la bicicleta es cómo organizamos donde vivimos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. En Los Ángeles, ahora, muchas cosas están muy spreadadas. Si alguien puede conducir todo el camino 30 kilómetros para ir a un restaurante porque creo que es el mejor restaurante. Y podría haber uno en su habitación que es tan bueno. Así que me gusta ver en Los Ángeles el desarrollo, y es sucediendo ya, pero el desarrollo de más cohesivo comunidades dentro de la metropolitana. Así que, donde vivo, en los Ángeles ecovillaje, tengo todo lo que necesito dentro de dos bloques de uno. En realidad, es un pueblo muy viajable. ¿Quieres elegirlo? Sí, no. Tengo una duda. Tienes... Bueno, voy a traducir. Bobby dice que en Los Ángeles a veces se encuentran mucho con un problema, que se tienen que, para ir a un buen restaurante de comida china, se tienen que transportar de un lado de la ciudad a otro. Para encontrar un servicio que es especialmente bueno, tienen que trasladarse mucha distancia. Pero que, por el otro lado, se está dando este desarrollo de poder tener los servicios cerca, de poder caminar a donde se necesita llegar y tener buenos servicios cada quien en su barrio. Ahora le preguntaré sobre cómo ha visto él que se ha dado esto, porque es algo muy importante y cómo podemos fomentar que se dé más, ¿no? How can we support this change, this kind of local change you're talking about? How can we make faster, you know, the thing of having services new or leaving? I mean, I think it starts with your own behavior and, you know, living as a model for others, I guess. So, you know, explore your own neighborhood, see what's there, you know, go to your local businesses. I mean, I do that just by necessity because I don't have a car, so I generally stay within a mile or two of my house day to day. But a bigger picture than that is, of course, you know, the planning and zoning of the city and especially parking regulations are really important because right now in L.A. you're required to have a large amount of car parking spots for any new business, which makes it much more expensive to do developments in the middle of the city. It forces you to have way more car parking than you actually need. So there are people in L.A. who have been trying to push back against that. Like in Portland now they actually have parking maximums instead of minimums on new developments. So I think that makes a lot more sense. And Donald Shoup is the one at UCLA, the professor who's really been pushing that. They could also introduce having, you have, I don't know, businesses to have bicycle, you know? Bicycle parking. Bicycle parking. Yeah, yeah. Instead of a maximum, a minimum parking. Yeah, I mean, there are people who have been trying to get it so that you can, instead of a car parking spot, you could have six bike parking spots. Like, swap it out of that one. What we said Bobby before, is that if we can achieve this development of our local zones, to have good services, we can start by changing each other's daily life. And with that it refers to that we can look for the services that there are in our zones, exploring our zones, to see what we're talking about and what not, and support what we're talking about in a different way. On the other hand, we also say that, we need to develop policies and plans of urban development in which we can implement things that have to do with a more sustainable mobility. Instead of putting a minimum limit for vehicles, it's better to put a maximum limit for vehicles that we can have. And at the same time, we can implement more spaces for bicycle parking. So, we would start to promote other things. But, it's a very good observation because it's from both sides, from the side of the citizen and the side of the government. I think it's a very good observation because it's the citizen side, you know, exploring your neighborhood, and the governmental side is like having, making the politics change. Yeah, yeah, definitely. So, we can promote sustainable transportation. And, I want you to talk about us a little of the workshop you, you, you talked yesterday. Yeah, yeah. So, let me just translate. Sure, sure. le pregunto que, si nos podría hablar un poco sobre un taller que dio ayer de, de talleres para bicicletas, talleres creativos para bicicletas, entonces. Yeah, so, I've, I'm a volunteer at the, the bicycle kitchen, La Bicicocina, which is a, education space where we teach people how to fix their own bikes. So, it's been around for, for five or six years now. And, we have a, a retail location on the, on the storefront. And, we're open six days a week and anyone can come in. And, if they have a flat tire, we'll teach them how to fix the flat tire. And, you know, then they can teach another person how to do that. So, we really try to encourage people to, to learn how to do it themselves and also to teach others. So, that's a really great way to, to learn. You open it all the week, you say? Six days of the week, yeah. What, what, from what time? Usually, during the weekdays, it's 6.30 to 9.30, so it's evening, so after work. Oh, okay. And the weekend is 12 to 6. Oh, okay. Bobby dice que este otro proyecto, que se llama La Bicicocina, eh, es un taller donde le enseñan a la gente a reparar sus bicicletas y, con, con también el objetivo de que estas personas, al aprender, le puedan enseñar a alguien más. Estos talleres los tienen abiertos en las tardes, normalmente de lunes a viernes, y un día del fin de semana, todo el día, bueno, casi todo el día. Entonces, hay como bastante accesibilidad y, para que la gente pueda, también, podamos hacernos una cultura de, de saber, no solo usar la bicicleta en la ciudad, sino, reparar nuestra propia bicicleta, que es mucho más fácil que reparar un automóvil. I was telling them, that it's, it's like, a, a good thing, because, we can learn, not just to use the bicycle in the city, but, to repair on, our own bicycle. Yeah, yeah. A thing very easy to do, in comparison to, repairing a car. Yeah. Yeah, my friend at another, bicycle workshop, told me that, they had a class for kids, to teach them how to fix bikes. And, so, one of the kids from this program, was on a bike ride with her dad, and her dad got a flat tire, and said, well, oh, I guess the ride's over, we better call mom, and have her pick us up with the car. Um, and this ten year old girl says, oh, no, I can, I can fix that, and gets out the patch kit, and takes off the tire, and puts it in a tube, and fixes it. And, and they keep riding. And I just thought that was really, really great, you know, like, it's, it's not rocket science, it's, it's fairly simple technology, it only takes a few minutes, to learn how to do it. Yeah, yeah, a little bit prepared, a little creep in the back. Yeah, yeah, yeah. Okay, Bobby, nos, nos dice de un ejemplo que, que sabe que es, un, unos niños y su papá iban viajando en bicicleta, y a alguien se le poncho la llanta, de la bicicleta, y el papá reaccionó diciendo que, pues bueno, ya iban a tener que cancelar el viaje en bicicleta, e irse en coche, porque ya no podían hacer nada, no, no podían seguir. Pero un, el niño sabía cómo reparar la bicicleta, a partir de unos talleres a niños que dieron, y este, y, y, pues reparó la llanta, rapidísimo, y siguieron el paseo en bicicleta. Así de sencillo. Entonces, es, es algo mucho más autónomo, es algo más autónomo. Yeah, yeah. Okay. So, thanks a lot. You're welcome. Yeah, gracias. Hello.